el canal de tocho morocho de san salvador viajó hacia el cerro cacahuatique para levantar la bandera del salvador en honor de dos camaradas quienes fallecieron en el cerro cacahuatique ciudad barrio san miguel salvador en mayo 1983 hoy en la actualidad se celebran 40 años de los dos sensibles fallecimientos de estos grandes héroes salvadoreños que siempre serán recordados como unos héroes para la sociedad humana salvadoreña la misión era llegar hasta la antena donde estuvo la radio venceremos ya que en ese lugar exacto fue donde perdieron la vida en el año 1983 cada vez que avanzábamos se iba poniendo bien crítica la situación ya que el camino estaba muy liso y no era fácil transitar en un carro la misión era llegar hasta el lugar y levantar la bandera del salvador en memoria de estos dos héroes ya después ya lo caminamos estábamos en una parte abajo del cerro hoy ya estamos en la cúpula y estoy aquí con mi con los camaradas el canal de tocho morocho teleprensa noticias ciudad barrios mi sargento mayor código roberto grande mi sargento danny bandit y la familia de de mi cabo tocho morocho hemos venido hemos querido venir acá y más que todo pues para cumplir una misión yo traía una misión para levantar este pabellón esta bandera en honor de mis dos camaradas que cayeron aquí cerca de esta plazuela del cacahuatique en hace 40 años en mayo de 1983 en esta fecha quise regresar a decirles que no los hemos olvidado como soldados no los hemos olvidado si los han olvidado a nosotros como soldados ha sido por los engaños que le han dado a la gente que nosotros fuimos malos pero quiero decirles que hoy he regresado después de 40 años a levantar esta bandera en honor a la sangre a la vida que había furado perderla si era necesario mi camarada aldana maya y el soldado rodríguez gutiérrez y así lo hicieron ofrendaron su vida una mañana como del mediodía en 1983 en el mismo mes de mayo y ellos perdieron la vida acá porque habían furado cumplir el mandato de la constitución hemos subido aquí para decirles que no los hemos olvidado quiero hacer un saludo a la familia que nos está mirando lo está viendo allá en san martín la familia de mi camarada aldana maya que murió aquí heroicamente en este cerro cacahuatique el soldado rodríguez también un saludo que llegue hasta donde se encuentra esa familia y decirles que estamos levantando esta bandera en honor a ellos y decirles que no los hemos olvidado antes de iniciar con este homenaje quiero enviar un afectuoso y cordial saludo a todos los veteranos héroes de la patria aquellos que juraron defender su patria y que murieron con honor y un saludo muy especial para todos aquellos comandos de las diferentes unidades que aún viven y que nos escuchan a través de los medios de comunicación de tocho morocho y también de mi sargento código así es que esta transmisión va en especial para honrar la memoria de aquellos soldados que murieron protegiendo las antenas del cacahuatique fue una compañía de los comandos de gotera que lucharon sin rendirse hasta el final y que bueno cuando se les acabó la munición la guerrilla tomó sus almas posteriormente tomó sus cuerpos y le dio fuego así es que es una pena grande y moral para todos nosotros los veteranos que aún vivimos y es triste que actualmente y siempre nos ha ignorado no ha olvidado pero nos llena a nosotros de mucho orgullo que a pesar de todo logramos con la misión que se nos encomendó luchar por la soberanía de nuestro territorio nacional la democracia la independencia así es que misión cumplida con imágenes y ediciones para teleprensa noticias informó jorge ergueta ya ¡Gracias!